Oye pinche pelos, hey wey, préstame una lana pinchenito, andale cabrón, necesito comprar más chelas y la neta ya no tengo feria, sobres culero, préstame aunque sea una milanesa y luego te pago cabrón, sobres pinche pelo de sobaco no seas gandalla. Chuec por el amor de dios, ya deja de tomar, no chingues, no duras en los trabajos y todavía tienes el descaro de andar pidiendo feria, quiérete tantito rey, ya metete a jalar de algo o cambia tu mentalidad, no lo hagas por ti, hazlo por tu familia. Ya mejor vete a chingar a tu madre, si no querías préstarme nomás me hubieras dicho en lugar de echarme tus choros, ya lárguese pinche jodido, al chile te odio cabrón, ya vete a vivir a otra pinche colonia porque caes mal mijo, caes mal. Tú no tienes remedio, que dios te perdone. Yo no creo que nadie, yo no más creo en mi porque yo soy bien chingón, a ver que pedo con ese cabrón, lárguese a buscar comida a otro lado, saque serata asquerosa, Kevin, Kevin, sobres mijo, ahí hay comida, llévatelo para el rato a hacer unos taquitos de su aperro jajajaja. No mames jefe, como cree que nos vamos a comer a este perrito, mírelo, está bien bonito, seguramente se perdió y no tiene a donde ir, me lo voy a quedar en lugar de hacerlo taquitos, ya mejor pónganse a trabajar para que no ande pensando cosas que no. ¿Qué? No manches cabrón, te estoy diciendo que es para taquitos y me sales con tus cosas mariposonas de querer quedártelo, yo pensé que eras hombre y no una niñita, ya mejor lárgate antes de que te aplique a puros chingadasos. ¿Dónde está mi buca? La neta la neta la ya me dio mucha hambre y esta vieja no llega para que me haga de comer unos ricos chilaquiles bien picositos, no más no aparece la condenada. Ah pero mira quien está llegando, a ver cabrona, ya hazme de tragar que estoy muriendo de hambre, hay el Kevin tiene como 2 kilos de comida, grifatela y haces una barbacoa jeje. Chueg por favor ya cálmate, vengo cansada de llevar a la quima sus clases, te dije que compraras algo para comer que no fuera carne, acuérdate que mañana empieza la semana santa y no debemos comer carne, ya deja de tomar y ve a comprar algo de comida, caminar mucho no es bueno para el bebé. Pues a ver si ya me vas dando un hijo que sea un hombre, no que el Kevin salió medio mariposón, y ya no pongas excusas, metete y hazme algo de comer, que mañana mismo busco trabajo para sacarlos adelante, pero apúrate vieja, en ese caso me hubiera quedado con la británica, esa vieja ya tendría mi comida lista, no como tu huevón. Al día siguiente. Pues este lunes la ciudad amanece muy tranquila, la verdad ya es el inicio de la semana santa, hicimos un recorrido en las principales avenidas del centro histórico de la... Vieja, ya empezó la semana santa, no debemos comer carne porque eso nos haría pecadores, y ya sabes que yo no soy una mala persona. Es lo que te estaba diciendo, no debemos comer carne ni tomar en estos días, porque acuérdate que es lo peor que podríamos hacer, mucha gente deja de comer esos días para demostrar que son fieles, Pero pues mientras no tomemos ni comamos carne ya nos salvamos e ir al infierno, si o no gordo. Pues eso es obvio, nosotros como buenas personas no caeremos en tentación y haremos ese pecado de tomar o comer carne, Diosito estará orgulloso de nosotros por tan buenos hijos que tiene. Ah, mucho tiempo más tarde. Ese mi buen pancho, que pedo jajaja, por fin se acabó mi sufrimiento, ya se acabó la semana santa y ya vine por mi dotación de chelas, que pedo después nos vamos a ver unas viejas o que? No chingues, cabrón jajaja, la neta yo también, tuve que ayunar para quedar bien con Diosito y no ir al infierno, pero ya pasó todo, así que vamonos almamitas a ver unas puercas jajaja deja cierro el changarro. A ver cabrones, ustedes todos los días del año son las peores personas que pueden existir y más el chuec, no porque dejen de comer carne en semana santa significa que son las personas más puras y santas del mundo, déjense de mamadas y de hipocresía, eso de ser buenas personas deben hacerlo todos los días y lo más importante que es ayudar al prójimo. A la chingrada el prójimo, quien te crees para venir a sermonearnos. Lo único que escuché fue, peguenme peguenme, y no dejen de pegarme. Ay no.